La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 1 versos 19 al 23 Y cual la super eminentemente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos Según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío Y sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo sino también en el venidero Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia La cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo Efesios capítulo 1 versículos 19 al 23 El Shalom de Dios sea con usted, con todos los suyos y aquellos que les rodean en este momento Bendecimos y glorificamos el nombre del Señor por el resucitado Nuestro Señor y Salvador Jesucristo A quien sea todo honor, toda honra y toda gloria quien está sentado a la diestra del Padre Según nos lo dicen las sagradas escrituras Todos nosotros aceptamos este mensaje por la fe en Jesucristo Es la parte medular del querigma, la predicación apostólica Es la parte medular del mensaje del Evangelio Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Kirios Él estuvo aquí en la tierra, desarrolló su ministerio, fue crucificado Fue llevado a la tumba, pero no se quedó ahí Sino que Él resucitó al tercer día Tal y como lo había profetizado Cuando Él estaba predicando aquí en la tierra Desarrollando su ministerio entre los suyos Así es que Jesucristo no está muerto Él está vivo Esa fue la buena noticia que se difundió por todos lados Jesucristo fue crucificado Fue llevado a la tumba, pero ahora ha resucitado Nuestro Señor, a quien reconocemos como Señor y Dios Nuestro Señor Jesucristo Él ha resucitado Ha vencido la muerte Por eso la escritura dice Donde, oh muerte, tu aguijón Donde, oh sepulcro, tu victoria La muerte no pudo retener al Señor Jesucristo Él venció, venció el pecado Venció a Satanás Venció la muerte Y ahora vive y reina eternamente y para siempre Cuando usted lee las escrituras Usted va a encontrar que la resurrección de Jesucristo No es el tipo de resurrección que nosotros encontramos Tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento En el sentido, por ejemplo, del caso de Lázaro Que el Señor Jesucristo lo resucitó Pero que también él volvió a morir En el caso del hijo de Naím Que, de la vida de Naím Que también el Señor lo resucitó O como encontramos nosotros también En la experiencia del Evangelio según San Lucas Que me gustaría, o según San Marcos Me gustaría leer el capítulo 5 De los versos 21 en adelante Que dice así Cuando Jesús pasó otra vez en la barca Al otro lado Se reunió una gran multitud alrededor de él Y él se quedó junto al mar Y vino uno de los oficiales de la sinagoga Llamado Jairo Y al verle se postró a sus pies Y le rogaba con insistencia diciendo Mi hijita está al borde de la muerte Te ruego que vengas Y pongas las manos sobre ellas Para que sane y viva Y le rogaba con insistencia De esta manera Mi hijita está al borde de la muerte Le decía Te ruego que vengas Y pongas las manos sobre ellas Para que sane y viva Jesús fue con él Y una gran multitud Le seguía Y más adelante Nos habla de la experiencia De cómo el Señor Jesucristo La resucita En el verso 35 dice Mientras estaba todavía hablando Vinieron de casa del oficial de la sinagoga Diciendo Tu hija ha muerto ¿Por qué molestas aún al maestro? Pero Jesús oyendo lo que se hablaba Dijo al oficial de la sinagoga No temas Crees solamente Y no permitió que nadie fuera con él Si no solo Pedro Jacob y Juan El hermano de Jacob Fueron a la casa del oficial de la sinagoga Y Jesús vio el alboroto Y a los que lloraban Y se lamentaban mucho Y entrando les dijo ¿Por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto Sino que está dormida Y se burlaban de él Pero él echando fuera a todos Tomó consigo al padre y a la madre de la niña Y a los que estaban con él Y entró donde estaba la niña Y tomando a la niña por la mano Le dijo Talita Kumi Que traducido significa Niña A ti te digo Levántate Al instante la niña se levantó Y comenzó a caminar Pues tenía 12 años Y al momento Se quedaron completamente atónitos Entonces Les dio órdenes estrictas De que nadie De que nadie se enterara de esto Y dijo que le dieran de comer A la niña Jesús lo dijo claramente Yo soy la resurrección y la vida Yo soy la resurrección y la vida Y él lógicamente nos dio ejemplo de esto Porque él mismo llamó a aquellos que habían muerto nuevamente a la vida La muerte no pudo tener cautivo a Jesucristo Él venció la muerte Esta es la parte medular Como repito Del mensaje de la iglesia Por eso la iglesia Los días domingos Los días que se reúnen Es para celebrar La resurrección De nuestro Señor Jesucristo Precisamente el primer día de la semana Que nosotros nos reunimos Nos reunimos para celebrar Jesús no está muerto Él está vivo Y no solamente vive en el corazón De cada uno de los creyentes Sino él vive allá En el cielo En su trono Él está allá Y también presente En la iglesia Pues él es la cabeza De la iglesia La iglesia se reúne Para dar testimonio De que Jesucristo Vive y reina para siempre La iglesia sale Para proclamar el mensaje Jesucristo vive Y te llama A la vida Por eso Esa es la esperanza De cada uno De los cristianos Que también Como él es la primicia De la resurrección Luego también Nosotros resucitaremos Como Pablo Bien lo apunta En la carta A los corintios La tumba Vacía Y el testimonio De todas aquellas personas Que estuvieron presentes Anduvieron con Jesús Que fueron testigos De los hechos De los actos De los milagros De las sanidades De la multiplicación De los panes De la multiplicación De los peces De la transformación Del agua En vino Todos ellos Ellos Fueron testigos Oculares De la resurrección De Jesucristo Quien estuvo Por 40 días Después De haber resucitado Entre todos Los suyos Animándolos Confortándolos Exhortándolos Dándoles El espíritu Para que ellos Pudieran Continuar Proclamando Su palabra Ya ellos No estarían solos Sino que con ellos Estaría El paracletos Es decir Aquel que estaría Al lado de ellos Para fortalecerlos Para llenarlos De dones Para proveerles De talentos Para que la iglesia Se fuera desarrollando Y estuviera lista Contra los ataques De aquellos Que eran Los enemigos De Jesús Lógicamente Los enemigos De Jesús Nunca descansaron Ni descansan Hasta el día De hoy En sus intentos De anular La creencia De anular La fe De los seguidores De Jesús En cuanto A que Jesús Resucitó Y usted Ha visto Que se han hecho Algunas obras literarias Algunas novelas Se han escrito Libros Acerca de que Jesús No resucitó Tratando de mofarse Tratando de burlarse Diciendo que se casó Con María Magdalena Diciendo que después Tuvo hijos Que tuvo hijas Etcétera Siempre los enemigos De la fe Han estado Haciendo Toda clase De invenciones Lo que si es De extrañar Es que hay Hasta miembros De las iglesias Que entran En duda De si esto Era cierto O si esto Era falso Definitivamente Que todas esas Invenciones Humanas Se dieron Desde siglos Muchos siglos Antes de la era En que estamos Actual nosotros Desde que Jesús Murió Ya aquellos hombres Estaban tramando Hay que tener cuidado Se van a robar el cuerpo Van a decir esto Van a decir lo otro Y entonces ya Habían planes De querer Distorsionar El acontecimiento Tan maravilloso Y trascendental Como lo fue La resurrección Para nosotros Lógicamente La resurrección De Jesucristo Es muy diferente A la resurrección De la hija De Jairo La resurrección De Jesucristo Es muy diferente Al caso De Lázaro Y de los otros casos Que se presentaron Más Como el hijo De la viuda De Naín Es decir Todos ellos Resucitaron Pero volvieron A morir La resurrección De Jesucristo Es para La eternidad Y eso es Para nosotros El gran gozo Saber Que Jesús Es Nuestro Señor Jesús Es nuestro salvador Que Jesús Aparecerá Como juez Para muchos Pero para nosotros Es nuestro Señor Y Dios Nuestro salvador La resurrección Cuando nosotros Leemos De que la Biblia Estás tú Estás tú Y esa es la pregunta Que les hacemos ¿De lado de quién Estás tú? ¿Estás de lado Del que venció O estás de lado Del que ha sido Derrotado? Las multitudes Son arrastradas En los países Nuestros Por las drogas Son arrastradas Por la depravación Son arrastradas Por el crimen Son arrastradas Por los robos Son arrastradas Por las violaciones Son arrastradas Por una serie De programas Aún de cómputo Y de muchas otras Cosas más Que los alienan Los enajenan Las juventudes O la juventud De nuestros tiempos También El enemigo Ha querido Atraparlas En el licor En las dependencias En las adicciones Y una de las situaciones Todavía peores En la rebelión Contra sus padres Por eso Para nosotros El mensaje Del resucitado Cuando le hablamos A estas personas Les decimos Del lado De quien estas tu Tu sabes muy bien Que Satanás Ha sido vencido Los demonios Han sido vencidos Los héroes Que los seres humanos Se fabrican No son realidad Sino que son Parte de la fantasía Y parte de las ideologías En este caso Jesucristo No es fantasía Jesucristo No es una ideología Jesucristo es una realidad Es Dios mismo Transformando los corazones Es Dios mismo Transformando los hogares Es Dios mismo Que se hace presente Es el Emmanuel Es el Dios Con nosotros Él está presente Por eso La palabra del Señor Nos dice Que donde están Dos O tres Congregados En su nombre Él Estaría En medio De ellos En los evangelios Encontramos nosotros El anuncio De Jesús En diversas ocasiones De que Él Sería Resucitado Al tercer día Pero los discípulos En el momento No lo entendían Y por eso El mismo Jesús Le decía A aquellos fariseos Y a aquellos escribas Y a todos aquellos Que estaban ahí Les decía Que ustedes Pueden destruir Este templo Pero al tercer día Será levantado Nuevamente Y ellos No entendían Ellos pensaban Que era El templo físico El templo De Jerusalén Y ellos No comprendían El mensaje Y ese es el problema Que nosotros También tenemos Hoy en día Muchos son creyentes Asisten a la iglesia Pero muchos Conceptos De la palabra Del Señor Están ahí Como una nebulosa Muchos conceptos No son comprendidos No son entendidos Y hay muchas cosas Que la gente dice Yo pues no No entiendo No comprendo Que realmente Esto quiere decir Muchos de estos problemas Se deben A que los líderes De las iglesias No han logrado Meterse En este tipo De temas Y dárselos Al pueblo Pasajes Por pasajes Versículos Por versículos Donde ellos Puedan El pueblo De Dios Pueda comprender Ahora ¿Por qué es Que el pueblo El pueblo Del Señor Perece? Es precisamente Por eso Porque le falta Conocimiento En la escritura Nosotros encontramos El testimonio De la resurrección De Jesucristo En muchos lugares Y por eso La iglesia Tiene que Entrar a estudiar Tal y como Lo dijera también Mateo 28 En la aparición Del resucitado A las mujeres En la aparición Del resucitado A la misma María Magdalena En la aparición Del resucitado A Pedro A los que Iban en el camino A Emaús Y por eso Cuando yo leo Este pasaje Precisamente De Lucas Capítulo 24 De los versos Versos 13 Al 31 Uno se da cuenta Como Jesús El resucitado Va hablando Con estas personas En la calzada A Emaús En la vereda En el camino Hacia Emaús Y estos hombres Lo único que podían Decir era Cómo ardía Nuestro corazón Cuando él Nos leía Las escrituras Y no le habían Reconocido No se habían Dado cuenta Quién era Y eso es lo que Sucede también En la vida De la iglesia Jesucristo Está presente Y no le reconocemos Jesucristo Está presente Y no podemos Distinguirlo En donde Es que Él Se hace presente Hay un canto Muy bonito Que hace mucho tiempo Yo escuché Que decía Sobre la calzada De Emaús Y un caminante Iba conmigo Pero yo no le reconocí Dice Al caminar Y ahora lo reconozco En la fracción Del pan Quiere decir Que este canto Nos habla Que ya cuando Este hombre Estaba en la iglesia Y partía El pan Él recordaba La muerte Y la resurrección De Jesucristo Y así muchos de nosotros Cuando celebramos La cena del Señor También estamos Haciendo lo mismo Recordamos su muerte Al mismo tiempo Estamos anunciando Su pronta venida Pero recordamos También su resurrección Y lo que ha sucedido Muchas veces Es que Aún dentro de la iglesia No reconocemos La presencia Del resucitado Ni siquiera En los símbolos Como estos De la Eucaristía O la cena del Señor No reconocemos La presencia Del Señor En la vida De la iglesia No reconocemos La presencia Del Señor En la vida De los más necesitados Porque Él lo dijo así Cuando ustedes Hagan algo Por uno de los más pequeños Uno de los más pequeños Por mí Lo están haciendo Muchas veces Nuestra religiosidad No nos permite Ver la presencia Del crucificado Y resucitado Muchas veces Nuestras actividades Mismas No van orientadas A glorificar La presencia De Jesucristo Que no está muerto Sino que Él está vivo Por eso Los servicios Cúlticos Tienen que ser Alegres Son una celebración Sin pretender Criticar Y querer dejar Atrás Tal vez Otros tipos De culto Que lo hacen De una manera Diferente Quizás más lento Quizás más tradicionalista Pero para mí Los servicios Deben de ser Una verdadera Celebración Con mucho gozo Con mucha alegría Jesús venció La muerte Jesús venció A Satanás Jesús Es Las primicias De los que Resucitaron Él resucitó Nosotros También La comunidad Cristiana El pueblo De Dios Los que están Escuchando esta palabra Todos A celebrar Que Jesucristo Ha resucitado Porque nosotros También Formamos parte De ese plan Nosotros Somos parte Del pueblo Que también Resucitará Para salvación Resucitará Para vida Resucitará Para permanecer Junto con Él Por la eternidad De acuerdo A los planes Que Él tiene En mente Para cada uno De nosotros Jesucristo Resucitó Él no está muerto Él Está vivo Este mensaje Debe calar En tu corazón Es una resurrección Totalmente Diferente Es una Resurrección Que golpea Las bases Mismas De la filosofía De la gnóstica Y de la nueva era La resurrección De Jesucristo Nos muestra A nosotros En la escritura Que Él se sentó Con los discípulos Comió Con los discípulos Se gozó Con los discípulos Estuvo una vez Más con ellos Es más La resurrección De Jesucristo Nos muestra A nosotros Que es Una dimensión Completamente Diferente Del cuerpo La Biblia Nos dice Que Jesucristo Cruzó La pared Atravesó La pared Y no solamente Hasta ahí Se queda Porque ahí Podríamos considerar Nosotros Que entonces La resurrección En el cuerpo Sería en forma Fantasmal No Porque lo ven Lo palpan Es más Se le dijo A Tomás Que pusiera Que tocara Donde Él tenía Las marcas Donde Él Fue Traspasado Que tocara Que Él Él mismo Palpara Es una Resurrección Donde el cuerpo Toma Otras Dimensiones Lo físico No lo puede Detener Pero al mismo Tiempo Se constituye En un cuerpo Físico Puesto que Se sienta Come con ellos Y le permite Que toquen Sus heridas Esta es una Resurrección Que sale De todos los Conceptos Que el ser humano Pueda tener Por un lado Podría ser Desvirtuado Por una forma Espiritualista Y decir No Él atravesó La pared Y lo que ellos Tuvieron Fue una Visión Fue una Aparición Y de ahí Pues se agarró La doctrina Docetista De la palabra Griega Doqueo Que significa Apariencia Los docetas Decían en aquel Tiempo que no Que Jesucristo Lo que había Parecido Era en forma Fantasmal Y eso Es una Desvirtuación Eso Es un engaño Eso Es un error Los gnósticos También Hicieron Énfasis De que este Tipo de Resurrección Era solamente Por un lado En la mente De los discípulos Y por otro lado En forma Espiritualista Ni lo uno Ni lo otro Si bien es cierto Estaba en la mente De los discípulos No quiere decir Que ese fue El centro De la resurrección La resurrección Fue en su cuerpo Físico Y como lo repito Comió Con los discípulos Y permitió Que tocaran Sus heridas Pero después Se dieron Hemos visto Nosotros en la escritura Dos acontecimientos Que son realmente Extraordinarios Uno fue El hecho Que atravesara La pared Y el otro Fue El hecho Que ascendiera Donde Aquellos personajes Le dijeron A los discípulos Así como ustedes Lo ven subir Así lo van A ver Bajar Sobre las nubes Es algo Realmente Maravilloso Dentro del mensaje De el querigma Es algo Realmente Maravilloso Porque el querigma Significa la proclamación Del evangelio Donde se habla Del Jesús Que ha sido Latigado Que ha sido Torturado Que ha sido Llevado Al suplicio De la cruz A la tortura De la cruz A la tortura Del madero Que fue llevado Precisamente A la tumba Que el fue Envuelto Ahí En ese sudario Que el estuvo Ahí en esa tumba Pero que el mensaje No se queda En esas tres dimensiones Sino que todavía Va más allá Jesucristo Resucita Resucita En cuerpo Come con los discípulos Platica con los discípulos Camina con los discípulos Sigue todavía Enseñándoles Sigue revelándoles Atraviesa la pared Y no solamente Eso Sino que habla con ellos Y posteriormente Pues es llevado Al cielo Se le apareció A muchas otras personas A los apóstoles Con quienes Él se había reunido Con los once Y luego A más de Quinientos hermanos Nos dice la escritura Y no solamente a ellos Sino que también A Jacobo Y a siete discípulos Más así Lo encontramos nosotros En la Biblia En los diferentes pasajes Jesucristo Resucitó Él es Señor Y Rey Si este estudio Te ha sido de bendición Puedes pedirlo A la iglesia Una copia Y yo espero Que hayas Sido edificado Y te invito A que sigas Escudriñando El tema De la resurrección El shalom De Dios contigo Un fuerte abrazo Y bendición Y paz para todos Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Gracias por ver el video.